Pero voy, pues tranquilo, pues con lo que voy a ir en buena onda, igual. No, si yo, hermano, casi como soy yo, si yo soy periódico, igual trato de estar tranquilo, pero es que igual es inevitable, pues, hermano. Sí, es igual entiendo el problema y todo, y la plata y todo, es igual, este hombre nunca nos va a correr. Es que la apureza yo tengo aquí, todo aquí, así, hermano, en la mente. Bueno, pues, bueno, me chocó en el auto de mi hermano, bueno. No puedo entender cómo andarse tantas cagadas de esta calle, más encima me sabe que el auto no era mío. La nunca había chocado, solo ahora choqué dos veces, solo que dos veces seguía. Me jacto, ya tengo un agua en la mente, no se me sale, ¿cachai? Y ese es el agua abriendo un poco. Pero lo que trata de vacilar, preocupate las minas, güey, un rato. Sí, estába todo el rato, pero si yo aquí estaba en la gana. Sí, me gustan bien, me lo voy a ir, ¿no? Ah, pues, casi ya me lo ranqueaba. Ah, y ahora cómo no hay yo creo, ¿verdad? Te pasé hacia la arte, hermano, aquí. Sí, sí, sí. Agüe, es igual ahí puede ser, no sé, o nadie sabe que está, sabe. ¿No era uno de estos niños que te gustaba? ¿Cuál? ¿Uno de estos niños no te gustaba el ceba? No ¿Tú no habías conversado que te gustaba el ceba? No, el ceba era la que vi, no Como que me llama un poco la atención el Michael ¿El Michael? El adulto Oye, hijo, ¿no será muy bueno para salir a carretear, para andar con otras niñas? ¿Quién es? Andar poseando, como se quise, ¿no? Ya ¿Te gustas ir a un pololo así y para así? No, porque no Eh, papá, ya rankeando, ahí marcado, ya hermano No, tranquilo, así, estoy jugando Tú, 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 tú ¿No te vas prisa? Sí o no No, ahí estamos callando Pero va a ir para el éxito, hermano Esto te creo, todo el rato ¿Vas a ir a las dos pelolais? Compárenme ¿Pero crees que no? Asegúrate, mire Armamos el paseo y está todo listo Estaban las pelolais Y dijeron que sí, iban a decir Ay, que van a estar loco No, hermano Y ni Fepa van a llegar rankeando ahí a la laguna Bikini todas esas manos Bikini Te quiero ver Te quiero ver Y yo no voy a poder ir, parece Bueno, encima creo que no voy a hablar Que no voy a ir Y me voy a dejar todo Cali, no voy a ir Yo voy a tener que quedarme aquí, parece ¿Qué estoy hablando? No, pues nada ¿De qué pelolais te estás hablando? De nada ¿Estás escuchándote, Matías? No tenés permiso para ir a ningún paseo Roxana, si tú sabés que yo no quiero Son los caros ¿Qué Dios? Si te escuché, Matías ¿Qué estás planeando todo el rato? Que hay que yo tengo pena ¿Por qué no voy a ir al paseo? Pero chiquillo, yo no voy Yo no tengo ganas de ir No y